El equipo de Puerto Rico El equipo de Puerto Rico En el centro Ortiz El remate 11 Punto de Puerto Rico 16-12 Punto viva Ahora mismo para poder Empezar el partido Se puede producir con Con Anel Vamos a ver que pasa Si el bolo en el aire En el centro El remate Punto David Santana El saque Hernández El equipo de Puerto Rico Ayuntamiento del Distrito Nacional Recibió Brialing Acomodó Niberca Ortiz Con el bloqueo Y punto de Puerto Rico Punto viva Viva Estamos Ayuntamiento del Distrito Nacional Recibió Yoncaida La acomodada Con Gina Ortiz De nuevo Con el bloqueo Y punto de Puerto Rico Punto viva Viva Estamos El equipo de Tiene 31 años de edad Tiene bastante experiencia Puesto que ha venido aquí En otras oportunidades Buscando anatomía Y un remate De Puerto Rico Randing Randing tiene que Que tamaño 1.81 Eso es 6 pies 6 pies Número 6 Y medio Y medio pulgada Remate En el centro Bomba Punto para Puerto Rico Remato Neira Tiempo pedido Tiempo muerto Bueno La busca El remate Bloqueo Puerto Rico Tiempo Tiempo Vuelve Pilar Danivero Bloqueo Fácil Para Melissa Punto Valentín Remate En el centro Sí Tamar Orden Elmier Por el tercer lugar Un partido ajustado Apretado Disputado 3 a 2 3 a 2 Ganó Puerto Rico Aquí ataca Por 2 Así es Lista para sacar Alba Hernández Y en el servicio Recibe Carla Otra vez Una mala recepción Aprobar saque potencia Aprobar saque potencia También casi la mayoría Aprobar saque potencia Puerto Rico Recibe Brenda Recibe Brenda Una mala recepción Punto Para Puerto Rico 8 Puerto Rico Se toma su tiempo Se toma su tiempo Ya viene el servicio Y en el servicio Recibe Santos Arba Valentín Ataca por el medio No